¡Suscríbete al canal! Hacemos diseños florales con flores de corte, incorporamos ramos secos, también vendemos algunas flores un poquito más sofisticadas como orquídeas, también incorporamos terrarios y bueno es todos los días una novedad para incorporar flores y plantas nuevas. El tiempo de duración de las flores varía, en realidad depende mucho del tipo de flor que uno seleccione, hay algunas que tienen alta durabilidad, otra mediana y otra poca y también depende de los cuidados que haga la persona que compra el arreglo floral. Por ejemplo, se recomienda no ponerlas con sol directo, con lugares que tengan mucha escalefacción o aire acondicionado, también hay como algunos tips para mantenerlas más tiempo en casa en mejores condiciones, por ejemplo cortarles los tallos unos centímetros, cambiarles el agua. Y bueno, en relación al diseño floral que tenemos acá, que es el que confeccionamos para esta oportunidad, tratamos de armar como un diseño que mezcle dos de nuestros productos que son las flores de corte y los ramos secos y darle como una impronta bien pinamarense. Seleccionamos flores de corte que son de alta durabilidad como los liliums y las yerberas y pensamos como en una escala cromática pensar tres colores, que predomina el amarillo, los verdes y un toque de magenta. Y en cuanto a lo que son las flores secas, un dato así curioso es que nosotros las cosechamos nosotras y las secamos nosotras, son todos productos locales, incorporamos algunas especies de praderas locales pinamarenses, como por ejemplo incorporamos los melilotus, que son melíferas y bueno, son los que traen las abejas para ir bolinizando nuestras praderas locales. También incorporamos distintos tipos de gramíneas, como los cardos, las poas y bueno, y otras cositas que quedaron súper bien y hacen como un diseño un poco más silvestre y más autóctono. Cuando decidí venirme y tomé la decisión, tenía como este miedo de pinamarens, un pueblo fantasma, no hay nadie y la verdad es que no, hay bastantes actividades culturales, pero pasa que bueno, hay que empezar a entrar, empezar a fijarse, tenés como también mucha más vida con la naturaleza, hacer caminata por el bosque en Cariló, te vas a hacer caminatas por la playa, qué sé yo, te vas a la frontera, hay como miles de planes que para el día a día suman, que están bárbaras, sí, digo que sí, vénganse a vivir a Pinamar, a Cariló, a Ostende y a Valeria porque es lo más.